He tratado de hacer todo lo posible por poder estar legal y no ir a ser dispuesta a ser arrestada porque me están arrancando de mi hogar, de mis hijos, de mi vida, de mi futuro. ¿Cómo voy a ir dispuesta a algo así como si nada estuviese pasando? No, tomé la decisión valiente de tomar santuario. No es una decisión fácil. Y estoy aquí evadiendo la deportación para poder estar yo con mis hijos.